Severas decisiones en el futuro próximo y mandarlos a la banca de suplentes para el clásico ante Alianza Lima del próximo sábado serían algunas de las decisiones que tomaría Jorge Fossati respecto a Matías Di Benedetto y Horacio Calcaterra por malcriados y generar trifulca en el duelo ante Corinthians por Copa Sudamericana. El cuadro merengue quedó eliminado del torneo continental a manos del Timao, en una llave que quedó con un resultado global de 3-1, pero lo más llamativo no fue el marcador ni mucho menos el nivel que presentaron los peruanos, sino que casi al término del encuentro se produjo una tremenda bronca que desencadenó en varias expulsiones de por medio, entre ellas las de Di Benedetto y Calcaterra. En las imágenes difundidas se ve claramente como el volante agrede a un representante de la delegación brasileña, mientras que el defensor fue el primero quien fue a buscar a Ryan, el jugador que originó la pelea tras enseñar su camiseta hacia la tribuna en una especie de provocación en un duelo támpico A raíz de esta situación es que el DET uruguayo toma algunas cartas en el asunto y pueda darles una sanción a sus pupilos, para que entiendan la magnitud de sus actos, esperando también el documento oficial por parte de la Conmebol para conocer los castigos. Lo que en un principio podría tomarse como una verdadera sanción de aprendizaje es que ambos jugadores merengues en mención no estén presentes en el duelo decisivo del próximo sábado por la noche frente a Alianza Lima, en el Alejandro Villanueva de la Victoria. Quizá no tanto que no puedan salir en lista de convocados, pero sí que no sean parte del equipo titular, que saltará al campo de juego para conseguir un triunfo que seguramente les devolvería la confianza en este tramo final del clausura que les permita luchar por el título nacional a fin de año. Tanto Matías Di Benedetto como Horacio Calcaterra han podido pensar en sus acciones y viendo los videos que se han difundido durante… los últimos días. En distintos medios deportivos lo más probable es que reciban duras sanciones por parte del ente máximo del continente, aunque claramente ya sería para la siguiente edición de la competición internacional. Y es que no es ninguna novedad que el clásico del fútbol peruano siempre trae consecuencia con el resultado que se concrete y prueba de ello han sido los últimos años en donde varios entrenadores tuvieron que dar un paso al costado por la presión mediática y por la falta de buenos resultados. El propio Guillermo Salas anda en la cuerda floja hoy en día y la U podría encargarse de mandar a Alianza una verdadera crisis, por más que dos de sus valores más malcriados no puedan estar desde el arranque. Estaremos al pendiente del manejo que tendrá el profesor Fossetti respecto a un duelo que de todas maneras es uno de los más importantes de la temporada, y no solo por la historia entre ambos equipos sino también, por lo que cada uno quiere conseguir en este año y viendo que el clausura ya está entrando a una etapa recontradecisiva, en donde vamos a conocer quienes terminan liderando la zona alta de la tabla de posiciones. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que realmente Jorge Fossetti termine sancionando a Matías Di Benedetto y a Horacio Calcaterra de cara al Clásico? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. Gracias. 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 Gracias.